Veamos a continuación como marcha la preparación de los deportistas Emma Cleary y Rodrigo Matute. Ellos hablan de lo que significará el 2016, las actividades que tendrán, entre ellas las participaciones en Miami. Recién estamos comenzando con la etapa preparatoria, con la base. Bueno, nos estamos preparando ahora para el campeonato en Miami, es el 25 de enero, es nuestro primer campeonato. Este campeonato es para todas las categorías, la verdad no sabemos todavía la cantidad de personas que vayan a representar. Tenemos un campeonato panamericano en Colombia, en Cartagena en el mes de junio, ese es uno de los campeonatos más importantes, también el mundial que es a final de año. Es una competencia fuerte, o sea, no a nivel mundial, pero a nivel de América es una de las más fuertes que hay y esperamos llegar en buenas condiciones. Estamos aprovechando, pues estamos haciendo, vamos desde diciembre haciendo una buena base, para tener unos buenos picos de este año. Está dirigido por Angélica Gil, que es la entrenadora de acá.